Miedo me dan estos nuevos psicólogos que están saliendo. No iba a volver a hablar de este tema, pero me han etiquetado en este vídeo y no puedo quedarme callado. Ya sabéis, errores cometemos todos. Escuchemos lo que dice esta psicóloga y lo vamos a ir comentando. Básicamente, ella dice que a lo largo de la relación ha habido determinados momentos en los que ha cometido errores, entre ellos infidelidades, y en un momento determinado, fruto de las últimas, dice que empieza a recibir por parte de Ronplay conductas del trato. Y bueno, Eugenita, en ningún momento pronunció la palabra maltrato, pero bueno, esto es lo de menos. Continuemos. A mí me parece muy grave que esto se pueda, de alguna manera, defender bajo la justificación de que es que ella le estaba siendo infiel. No, perdona. Errores podemos cometer todos. A ver, un error es echarle azúcar al café en lugar de sacar harina, pero meterte la flauta de otro tío en la boca, yo no lo llamaría precisamente error, porque un error es algo que se comete sin intencionalidad y sin planificación en cuanto existe conciencia de lo que se está haciendo, eso ya no es un error, sino una decisión, pero bueno. Infieles podemos ser todos. No, cariño, no todos podemos ser infieles. Eso queda para un tipo de personas con un tipo de valores muy concretos. Ahora bien, está claro que si piensas que ser infiel es una especie de equivocación y no una decisión consciente, pues si realmente piensas bajo ese prisma, poca confianza puedes generar en tus parejas, pero bueno, haya cada uno con su rollo. Nos podemos equivocar en un momento de nuestra vida. Lo que no quiere decir que por eso yo tenga que soportar las conductas vejatorias de maltrato o violentas de mi pareja como castigo por haberme equivocado yo. Porque nadie te obliga a quedarte en una relación en la que no quieres seguir y en la que no quieres estar una vez esa persona ha faltado a vuestros valores. Eso es absolutamente lícito. Esto que dice aquí sí que es completamente cierto. Y de hecho, cualquier hombre o mujer que se aprecie a sí mismo en cuanto se entera de que su pareja le ha sido infiel debería abandonar la relación de forma inmediata. Más que nada por una cuestión de amor propio. Lo que no es lícito es que una vez mi pareja ha faltado a los valores de la relación y me ha sido infiel, en lugar de irme yo de la relación siendo coherente con aquello que es importante para mí y poniendo distancia y protegerme lo que hago es ejercer mi rabia, mi frustración y mi dolor hacia la otra persona en forma de maltrato. No hay nada que justifique la violencia. Nos podemos equivocar y eso no da derecho a nadie de ejercer ningún tipo de violencia sobre el otro. De hecho, habla más de la incapacidad de esa persona para tomar distancia e irse cuando algo que ha ocurrido le está haciendo daño y no le está haciendo bien. Porque Auron Play es libre de decidir que no quiere seguir en esa relación después de que ella le ha sido infiel. Y totalmente de acuerdo aquí pero de la misma manera que Auron es libre de marcharse al haber descubierto la infidelidad Gemita también es libre de marcharse si no le gusta la nueva actitud de Auron culpables los dos en este sentido por quedarse después de una infidelidad porque ella también podría haber confesado que ha sido infiel y marcharse antes de ver las consecuencias. No obstante, ya que veo cómo te llenas la boca con palabras como violencia o maltrato si nos ponemos algo tiquismiquis también debería considerarse maltrato humillar en público a tu pareja diciendo que no he podido hacer no sé qué porque es que estaba ocupada siendo infiel. Cuando eso lo ve la persona víctima de infidelidad eso no es maltrato psicológico, ¿verdad? Y tampoco es maltrato psicológico que sabiendo que una persona confía en ti tú digas de hacerle a polvo traicionándola con vete a saber cuántas personas pero claro, tú te estás basando en el testimonio de Gemita aquí hay que recordar que Auron dejó caer en su explicación que no ha contado ni el 5% de la historia de terror o sea, que habría que escuchar también la historia completa. Lo que estamos discutiendo aquí es cómo esa infidelidad da pie a una conducta que ella, entiendo por los comentarios que está recibiendo tendría que aguantarse y soportar en lugar de hacerse la víctima y lloriquear porque ella es la primera que se ha equivocado y ha hecho algo mal. Entonces, a ver si lo he entendido tú, como psicóloga justificas un supuesto error de una persona que sexualmente no sabe controlarse pero en cambio que una persona ante una situación de estrés o de ira o de cabreo por la noticia que le están dando a este sí debemos exigirle autocontrol si el tipo chilla en ese momento es un maltratapi si el tipo te insulta en ese momento es un maltratapi pero la otra solo es una buena persona que cometió un simple y sencillo error y esto lo dice una psicóloga que además está justificando incluso comportamientos narcisistas de manual yo soy infiel yo hago daño a mi pareja pero la víctima soy yo porque él se enfadó a raíz de lo que yo hice. Pues mira cielo yo creo que el 90% de las personas en una situación de este tipo no serían capaces de mantener la calma ni mujeres ni hombres ojo así que en caso de infidelidad mientras no le pongas la mano encima a tu mujer si se te escapa algún insulto o algún grito tranquilo y tranquila porque estaría dentro de lo normal recuerda que errores podemos cometer todos por supuesto lo que sí tendría que hacer para protegerse ella y cualquier otra persona en su situación es denunciarlo ante las autoridades y aquí es donde ya si te has pasado tres pueblos viendo esto me hago una idea de cuántas denuncias hay en los juzgados por cosas de este tipo imaginad que esta chica fuera la psicóloga de Gemita y comienza a comerle la cabeza para que denuncie a Auron pues mira esto me parece un insulto hacia las mujeres que de verdad son víctimas de maltrata pi y desde luego llevar una ruptura de pareja a los tribunales porque uno puso cuernos y el otro gritó al enterarse me parece una falta de respeto hacia las verdaderas víctimas de este tipo de delitos porque si colapsamos los juzgados con chorradas de este tipo destinamos los recursos a este tipo de chorradas y se los quitamos a las verdaderas víctimas no obstante que quede claro que no veo bien que una persona grite o insulte en este tipo de casos pero no lo veo bien más que nada por amor propio pero entiendo que la mayoría de las personas no tengan una correcta gestión emocional ante eventos de este tipo y eso no les convierte en ogros ni en maltratapí como ya expliqué en el otro vídeo hablando sobre los códigos en una situación de este tipo podemos llegar a entrar en una especie de enajenación mental y esta psicóloga debería saber que en ese estado no estamos actuando desde raciocinio precisamente y por favor no olvidemos que en este caso la única víctima que hay es Auron pues le han traicionado y se han burlado públicamente de él yo solo lo considero culpable por no haber sido capaz de sacar el coraje de mandar al carajo a su pareja tras enterarse de esto y culpable por haber intentado volver con esta persona pero que insisto si los que supuestamente se deben encargar de la salud mental de la gente justifican los comportamientos narcisistas y hedonistas apaga y vámonos porque vaya sociedad más preciosa que se nos va a quedar pero bueno un abrazo chicos de la gente y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.